Yo estaba en Mina Clavero esperando actuar La gente estaba en cualquiera, mi mente igual Fue entonces cuando la vi iluminándonos Con esa fuerza de antiguo misterio ¡Qué luna tan impresionante! ¡Qué luna tan impresionante! La cero cincuenta y cinco el petiso va Viajando con mi silencio con rumbo al sol Las altas cumbres bañadas de eternidad La dirección de mi vida, por Dios ¿Cuál es? ¡Qué luna tan impresionante! ¡Qué luna tan impresionante! Las cuatro y media despierto en la tercera Y Córdoba tiene un peloto y blanca luz Corriendo a casa en un taxi La vi va a estar trepada por edificios oscuros ¡Qué luna tan impresionante! ¡Qué luna tan impresionante! Mi negra ya estaba lista para viajar Y así curtir en Santiago la Navidad Yo la dejé haciendo el bolso y se me enrolló En la terraza había algo que descubrir ¡Qué luna tan impresionante! ¡Qué luna tan impresionante! Aquella luna tenía que ser canción Un estribillo tan simple como su luz Sentado en el lavadero empecé a buscar Hablándole desde el fondo del corazón ¡Qué luna tan impresionante! 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 ¡Suscríbete al canal!